Buenos días, tardes o noches, yo soy Mr. Afton aquí en un nuevo video. Esta vez sobre mis expectativas de la película de Five Nights at Freddy's, que está más cerca que nunca de estrenarse. Y en este video les hablaré de las 5 cosas que yo más espero ver en la película de FNAF. Si ustedes comparten alguna de estas o tienen su propia lista, déjenla en los comentarios. Eso sí, hay algunas cosas muy obvias que sé que todos esperan, como una buena historia y personajes, referencias y complementos a la historia de los juegos, y gore, es decir escenas violentas sin censura, y es casi seguro decir que tendremos todo esto, además claro queremos que sea una buena película de terror, que haya suficiente tiempo en pantalla de los animatrónicos, e incluso por qué no, que tenga un buen soundtrack. Esto no quiere decir que espero que pongan las canciones que tanto les gustan del fandom, pues lo cierto es que yo no soy tan fan de estas, y espero tenga un soundtrack original y destacable, lo bueno para ustedes es que tal vez si haya alguna posibilidad de que hagan una variante de alguna de esas canciones, pero bueno. Ya dicho esto vamos con la lista o top, que es el tema principal del video. Y mayúscula. Empezamos con los personajes nuevos como ya sabrán la mayoría, la historia de esta película no será la misma que la de los juegos, y tendrá algunos cambios importantes, así como agregados, y hay varios actores confirmados que sabemos interpretarán a personajes originales dentro de la película, y espero que al menos algunos de ellos sean interesantes, que aporten a la trama o que simplemente sean destacables. Como el personaje de la actriz Mary Stuart Masterson que será una nueva villana en la saga. Ya tenía mucho que no veíamos a un villano original en la franquicia, bueno más o menos. Elementos de los libros, sé que a no todos los fans de FNAF les gustan las novelas, pero lo cierto es que tienen historias muy interesantes y completas, y algunas han aportado cosas al canon de los juegos, aunque aún está el debate de si son canon o no. Pero en fin, creo que como esta película también pasa en otra línea de tiempo por así decirlo, puede darse el lujo de meter algunos elementos o, incluso personajes de las novelas tanto humanos como animatrónicos, sería puro fanservice pero del bueno, y que los verdaderos fans reconocerán y apreciarán. Que se resuelva el misterio de la mordida del 87. Como dije esta película no estará ambientada en el mundo de los juegos, pero sé que al igual que los libros, ésta podría aportar cosas a la historia principal. Y resolver los misterios o huecos. En la historia que hasta la fecha no se han revelado. Como quien fue el causante de la mordida del año 1987. Pues la historia principal está ambientada en los noventas como el primer juego de FNAF. Incluso podríamos tener un cameo de Jeremy Fitzgerald. La aparición de Scott Cawton. Algo que si o si todos esperamos ver, yo pensaba que lo pondrían como el tipo del teléfono pero parece que la chica del trailer podría reemplazarlo, aún así guárdola. Esperanza de que lo veamos en alguna escena pues sería la primera vez que veríamos a Scott en vídeo. Y como estuvo tan metido en la producción creo que es una gran posibilidad. Y bien, vamos con el primer puesto, ustedes tal vez tengan una idea de cuál es. En fin, lo que más espero de la película es, un cameo de la mejor animatrónica de FNAF, Rox and Wolf, y si no sale voy a quemar el cine. Ok no, lo sé, lo sé, la posibilidad de que de que pase eso es muy corta, solo digo que algún histere jeje de Roxy no es mucho pedir, pero bueno ya, el puesto número le pertenece a William Afton. Ahora les explico. En esta película conoceremos por fin a la familia Afton, y obviamente a William, también conocido como el hombre morado y el villano principal de la saga. Pues aquí veríamos por fin cuáles. Su personalidad y motivaciones, también espero ver cómo era su relación con Henry y su familia, ver cómo construyó a los animatrónicos, y saber de una vez por todas por qué de un momento a otro se convirtió en el asesino maldito que todos conocemos. Los libros ya nos han dado indicios de eso pero no una respuesta como tal. Incluso podríamos ver una nueva perspectiva de Afton y sus acciones, que igual no hará que lo perdonemos pero nos dará más contexto al respecto. Y bueno esas serían las 5 cosas que yo más espero de la película de FNAF, lo bueno que sabemos que habrá más de una película así que si alguna de estas no sale pues aún podrá ocurrir en una secuela. Y bueno eso sería todo por esta ocasión y espero les haya gustado el vídeo, dejen su like, suscribanse, yo soy Mr. Afton y me despido.